Música Voy a hacer un comentario Principiando por la villa A los hombres de a caballo Que montaña en buena silla ¿Cómo están amigos de Plastic Altus? Ya vamos para allá, lo que es a Llano Azúa Al evento, al gran festejo de 40 años Carmelos y Fuentes Allá un saludo ahora sí a todos y fuentes Especialmente a Don Rodolfo Que está por allá en Florida Ahora sí que buen amigo Y bueno en esta ocasión no puedo venir No puedo acompañarnos Pero ya vamos para allá Acá viene el médico Pavor A ver el médico, es que esta cosa me sigue a mí Para que lo siga usted Ahí está Ahí está, un saludo Aquí viene la inauguración de Juanito Juan del Sofío Juanito Te da el pelo largo todavía pero Ahí está Ahí va, va a jalar también para allá Vamos ahí está para allá con él Acá viene el Vaquero Ruiz Y pues aquí vamos donde está Vamos a Goteo No se volteó pero ahí va a cárcel Hombre, ojalá es de este cuadro ¿Ves que trae esta camarita nueva? Pues ya vamos para allá Vamos a disfrutar esta bonita cabalgata Un poquito culiadero y jalipeo Ahí con los toros de la ganaría de El Rancho El Potrello De compadito Carlos Aguilar Y bueno, hoy me voy a ir grano con esta gorra así Cachetón Ahí estamos, yo los bendiga mucho Y arre, por favor, saludos a todas las familias que cuentan Que están por ahí en Estados Unidos El balcón Para el baile no se diga Alegre este corazón El burasmo está presente Aguacate y San José El naranjo nunca miente Pues todos antes saben Elegido San Vicente Y Sanita y yo también El que corpusó el corrido Lo ha grabado en su memoria El de todos conocido Lo comenta como historia Los amigos de Palminja Y su capital de gloria Ya me voy Ya me despido Sin dejarlos de invitar A que visiten Palminja Un pueblo a Cartagena Dos iglesias de la... Y va de nuevo Y va de nuevo Y así la baila La raza de Estados Unidos Compadre ¡Súbele! Ya estamos acá Desde la entrada Alegido de la compuerta Estamos desde Palminja Hasta Maulipas Hoy el 40 aniversario El señor Ahora sí José Carmelo Sifuentes Y pues contento Contento de estar por acá Este... Ahora sí que En esta cabalgata Que pues va a empezar Con amistades Con amigos Con familia Y pues llegaremos por ahí Ahora sí que A lo que es el ejido Llano de Azúa Donde por ahí pues habrá Un coleadero Un jaripeo Y pues música en vivo Ahí ahora sí En honor al señor Carmelo Sifuentes Y le mandamos por allá Un saludo A don Rodolfo A don Rodolfo Sifuentes Que está por allá En Florida A todas las familias Sifuentes Que están por allá Les mandamos muchos saludos Y pues vamos a empezar Con esta cabalgata Apenas vamos llegando Dios los bendiga mucho Y arre porque se alcanza Para llevar una línea No pues aquí estamos Para iniciar esta cabalgata Del señor Carmelo Sifuentes Deseándole muchas felicidades Verdad hoy siempre Y aquí los vamos a acompañar ¿Quién nos acompaña? ¿Su nombre ya? Ángela Villanava ¿Y mi comparito? Humberto Castillo Y que la pase bien Es uno de los mejores Que los vienen acompañando ¿Ustedes de dónde son? Palmillas y del Llano De mera Palmillas y del Llano ¿Verdad? Eso sí señor Pues acá estamos Y ahorita A continuar la cabalgata Y arre porque se alcanza Y así va una foto Hasta se puso Se puso el caballo Aquí estamos con Meco Pavón Meco Pues nos dejamos venir De Ciudad Victoria Nos vinimos temprano Madrugamos Para llegar aquí al Llano A acompañar a don Carmelo Sifuentes Pues deseándole muchas felicidades Al señorón este Don Carmelo Y pues aquí estamos presentes Lo esperamos también Para la ruta del Querudo Que viene siendo Este Los días El día El último fin de De semana Del mes de noviembre Aquí lo esperamos Al señor Carmelo Y muchas felicidades Que se la pase De lo mejor Andele pues O sea acá andamos Con los amigos De a caballo ¿De dónde viene usted? De San Vicente De San Vicente Andele Camarada de don Carmelo Esa cosa Todas las palabras Que le quiere decir No porque la pase muy bien Muy feliz Este día Yo el lugar de muchos años Andele ¿Usted cómo se llama? Don Efraín Cadenas Don Efraín Cadenas Está bueno ¿Y ya se trajo qué? ¿La mulita? Sí ¿Ya cuándo tiene con la mula? ¿Ya cuándo tiene? Ya tiene como ocho años Que lo compré Oh ya tiene rato Y diré que bueno ¿Cómo está bueno? ¿Y con quién viene por acá? Con mi compadito Compañero ¿Cómo se llama don? Yo me llamo Francisco Cadenas de Anaba ¿Y de dónde viene? Yo soy de San Vicente También de San Vicente También de San Vicente Andele pues Pues unas palabras Para el cumpleañero Oiga No pues este Y por mi parte Pues que Dios Lo guarde muchos años de vida Que Dios lo siga bendiciendo Andele Que Dios este Lo guarde siempre Donde quiera que ande Andele Son los mayores deseos Ya dijo compadito Acá estamos Y acá venían también Con mi compadre ¿Y ustedes también vienen De allí mismo? Vengo del Llano ¿Del Llano? De la ciudad compadre No está bueno Oiga Trae la camisa bien puesta Hace poco también ya Hace tres días Fue la cabalgata de aquí ¿Verdad? Sí hace tres días Pero ahora no dieron camisa Ah no dieron camisa Esa es la de pasada Esa es la de las Ya tiene mucho Pero es lo bueno De las camisas Que viene Parece nuevecita Casi no se la pone Para momentos especiales Como el día de hoy Pues son las palabras Que quiera decirle A Don Carmelo No pues Que Dios le dé Muchos años más Y que Donde quiera que ande Que lo bendiga Usted es amigo Familiar Estoy amigo de él ¿Cómo se llama? Jaime Gómez Jaime Gómez Ya dijo Pues aquí estamos Y ahorita disfruta La cabalgata Y que no se muevan Las tradiciones Oiga Ahí anda ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿De dónde mero compadre? De puro llano A la ciudad Mira aquí Puedo arrasar Puros amigos Pura familia Y que se van a venir Por acá Y pues bueno Acá estando ya Agarrandole compadre Unas palabras Al cumpleañero No pues le hacen Un cumplea Muchos años más Andele pues ¿De parte de? Pifanio Escobar Cifanio Pifanio Escobar Cifanio ¿Usted es familiar entonces? Primo de él ¿Y usted compadre? Sí El primo Le cumpla muchos años más Andele Echarle ganas Echarle ganas Casi no lo van a consentir Ahí casi no No traen cerveza ahorita Me chingao Pero bueno Por eso le digo Ah mira compadre Tantito antes de irá Compadre ¿Y la venta no? ¿Han dado repartido el café usted? Irán a repartir el café No pues le digo Ya para condena Ya no la suena Andar bien Bien alegres Vamos a andar alegres Todavía Y tranquilos Primeramente Saludos para Para el cumpleañero Carmelo Muchas felicidades Que Dios lo guarde Unos años más de vida Y gracias por la invitación Y este Se ve que va a tener Muchos acompañamientos De todo amigos Y gente de caballo Gente de caballo Y ahí vamos a andar Claro que sí Es un martes Que va a aparecer El sábado Y acá mi compadre Un saludo Para el primo Carmelo Es parte de Javier Martínez Javier Martínez Compadre Voy a dar una suba Y mi compadre Por acá Muchas felicidades Muchas felicidades Para el cumpleañero Que la sigan Para mí Ya dijo Mi compadre Muchas felicidades A mi amigo Carmelo Por su cumpleaños Y Pasarnos A ver Ya dijo Ya dijo Y pues bueno ¿Es la primera del día O ya es la segunda? Perfecto no Ya Ya Desde ayer Ya pensé Que ahí traen los dulces Mira Porque viene Adornada La La Camioneta Como de niño Pero no Trae los dulces Para los niños ¿Cómo vega? Todo tranquilo ¿Ya listo Para la cabalgata? Claro que sí Ya estamos ¿Cómo se llama usted? Antonio Camacho Andile ¿Puedes decir unas palabras Para el cumpleaños? No pues Que la pase bonito Y lo vamos a acompañar Ya dijo Aquí estamos Andile pues Bien puesto Ya dijo Andile pues Todos los hermanos De caballo Por acá Y más saludos Compare ¿Eh? Está bien Está bien No le están echando Ahorita No bueno Este sí Leve ¿Qué son amigos Familiares? Familiares Familiares Pues unas palabras Paldón No pues Que la pase De el primo Y aquí estamos Acompañándolo Ya dijo Bueno pues Aquí están Saludos De amigos Familiares Miren nomás Aquí vamos Con la cantina De Chucky La novia de Chucky Ahí la traen al frente Nos traen ahí La canción De las ardillitas Compare Ahorita Pues acá estamos Con Martín Junior Compare ¿Ya es ingeniero o no Compare? No Apenas Andamos en eso Hasta poco Oiga pues Ahora sí que Para su tío Unas palabras No pues Felicidades Para mi tío Carmelo Está haciendo Todo lo posible Para Aquí Con toda la familia Y amigos Acompañar un ratito Y Aquí vamos a empezar Con una cabalgata Una comidita Más de rato En el lienzo Una coladera Y unas montas Para que se vengan Oiga cuando llegó Su tío Tiene poquito ¿No? Ya tiene rato Ya tiene rato Los que se quedaron Allá en la frontera ¿Quiénes fueron? Allá está Miquel Rodolfo Miquel Aliazar Miquel Cheque Eben Son cuatro Cuatro hermanos Allá que se están Allá Sí Ahí a rato Y a Nico Bueno Así Ahorita le estábamos Marcando Ahorita nos marcó Pero ya habíamos llegado No está bueno Oiga entonces Es cierto Bueno Yo entonces no conozco A cuantos de allá Que no han venido para acá A de los que no han venido Es que hijo A Cheque Cheque y Eben Cheque y Eben Yo no los conozco Nada más a Rodolfo Y ya Rodolfo Aliazar Ah si la vez pasada Vino también A ver Está haciendo aquí Pues está bueno A ver Y qué es lo que trae acá Qué café traen aquí Para los que no toman Y para los que Refresitos Para los que No tienen azúcar Porque es para Y acá las amargosas ¿Eh? Ah es de Nino El hermano Sí es cierto El dos de oros Es el dos de oros Mira aquí están Pues va a haber toros De los dos Sí De los Aguilar De la familia Aguilar De Carlos Creo que se van a presentar allá Los toros de Carlos Y esos no No Esos van para otro rumo Sí Creo que los van a dejar Ah sí es cierto Bueno pues como que Les mandamos saludos Sí es cierto Porque ellos están acá Del rancho ¿Cómo se llama el rancho? El balcón El balcón El balcón sí es cierto Pues les mandamos saludos A toda la familia Aguilar Ahí nos vemos en diciembre Va una fiesta El 26 Hay un 15 años Y pues ahí les mandamos saludos Estamos en el festejo Y pues venimos caminando Ya venimos de la cantina Y pues acá nos encontramos Al cumpleañero ¿Cómo ve? 40 años ya 40 viejón Qué bueno Qué bueno 40 en la concha Y me siento como si tuviera Unos 15 y 16 años Es todo Es todo Y pues aquí ya se va a hacer El festejo Ahora sí que Pues como debe ser Con cabalgata Hombre de caballo 100% Que ahí les heredó Su padre esta tradición Oiga Así es Voy a echar una cabalgatita Y posteriormente hay un taquito En el día En su charro Este Continuamos un Un coleadero Y un jarepa Por la tarde Para que disfrute Toda la rosita Andile pues Saludos a todos mis carnales Por allá para Florida Indiana Todos los primos Familias y fuentes Y todos los amigos Bienvenidos Aquí los esperamos Andile pues Comparito Y pues bueno Así que como decía Y en la música Va a estar Pedro y sus cautivos Que vienen aquí Ya así que En música de Farah Farah Pedro y sus cautivos Que nos van a acompañar Aquí en el lienzo También Sí Toda la tarde Andile pues Muchas felicidades Y bueno Saludos a esos carnales Que están por allá En la unión americana Que no pudieron venir Y pues ahora sí que Contento estar por acá Y nos vamos a ir Me decía Y su hermano Don Rolbo Que su papá Bautizó el lienzo ¿Cómo se llama? Los Dorados de Villa Los Dorados de Villa Está bueno Los Dorados de Villa Y esos Charro Los Dorados de Villa Pues ahí vamos a estar grabando Muchas felicidades Y pues ahora sí que A la gente que no puede venir Esperemos disfruten este video De aquí andamos Y ya nos alcanza Nos alcanza Nos alcanza mi hijo Ahorita va a ser Unas tomas más para Y pues acá estamos Con más raza Más hermanos De a caballo ¿De dónde vienen? De aquí De Palmillas De Palmillas ¿Aquí mero? ¿Pero qué ejido es? San Vicente Andile viene más raza De San Vicente ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bueno? Amigo de Don Carmelo Muy amigo Andile unas palabras ¿Qué le quiere decir Al festejado? No pues que se la pase bien Hoy en su día Y aquí estamos acompañándolo Ya dijo compadre ¿Qué? ¿No le está echando a usted? ¿Está echando que se está muy fría? No más al ratito Al ratito Al ratito Ya está compadre Pues no me gusta Bueno pues aquí Porra San Vicente ¿Qué? ¿Está adelantito? ¿Ya en la suda o qué? Sí ¿Está bueno? Unas palabras para festejado compadre No pues muchas felicidades Y que se la pase bien Hoy en su día Aquí andamos acompañándolo Andile pues compadre Muchas felicidades Que se pase bien Muy fría Andile pues Pues aquí estamos Aquí la caballada Preparándose ¿Ya cuánto con el caballo oiga? ¿Dónde? ¿Ya cuánto con el caballo? ¿Y cuánto? O sea cuánto tiempo tiene ya con él Ah este caballito ya Ya está haciendo Dijita aquí conmigo ¿Sí? Ya este Ya tiene que Unos Unos 15 años conmigo Ah sí Miren no ¿Y le ha salido bueno Para las caballatas? Pues Aguantado Aguantado Sabe de Ha sido noble O sea pues al principio Si era más No desde luego Siempre se ha portado bien Muy noble Y luego Este Tratamos de no Castigarlos También para que no No nos Agarren coraje Sí Porque eso tiene que ver mucho ¿Verdad? Que no nos falten también al respecto Exactamente Tratarlos Igual con 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 el modo de los animalitos Porque como quiera En estos eventos Le sufre Y no un rato Sí Y vas cuando están los calorones Exacto lo que da Pero miren Ahí está No ya ahorita Gracias a Dios Aquí Aquí hay mucha comidita Por eso no Ni nos queremos ir ahorita Porque Queremos que levanten Todo el mosquito Que hay tirado Sí Sí Cierto Miren Ahí se agarra Oiga ¿Y cómo se llama su caballo? Este se llama El sacrificio El sacrificio ¿Y eso por qué? Porque al vato Le costó para comprarlo No saca de Así como que Como chalupas Y buena Pero Siempre me ha gustado Andar a caballo Qué bueno Qué bueno Y sobre todo Que la gente Me ha conocido Que he sido de a caballo Y mi respeto Para todos los Que bueno Eso es lo bonito Y ahorita ya es tradición Traer un caballito Y pues Sí Cuesta Es un lujo Es un lujo Tener un caballo Aquí de repente No es tan difícil Porque hay comida Gracias a Dios Pero cuando no hay Ahí le sufren Cuando no hay Es cuando sí Vamos a tener que Echarle ganas También para darle comer Y es cuando también sufren Pero Gracias a Dios Como quiera Pues igual Si uno lo quiere vender Pues también Ya 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 No No Batalla para venderlo Porque pues ya Ya está Medio adelgazado O algo Si Y hay momentos En que pues Sí Están También Gorditos Y Y también Un animalito De estos Decía un primo Al caballo Le entra lo bonito Por el pico Exacto Porque Ha habido veces Que Ve uno Un caballito Flaco Feo Y cuando Está bien Gordo Ni lo conoce Qué bonito Animales No te acuerdas Que eres el caballo Flaco Que no querías Es cierto Sí Lo bonito Están Comidita Y se ponen Bien bonitos Está bueno Aquí estamos Con el don Tu nombre Perdón Otra vez Está más bonita Y igual Saludos Hay para el fentejado Y se ha de sentir contento Que Están llegando Que están llegando Hasta la mitad Así es Y lo más bonito Es que Se sienta Rodeado de amigos Así es Seguro Seguro que sí Como ustedes Gracias Para la familia De Carmelo Mis hermanos Para toda la raza Que esté por allá En Estados Unidos En Estados Unidos Y igual Gracias Para Carmelo Para la familia Gracias Por la atención Andele compadre Pues aquí estamos Y ahorita nos vamos a cabalgar Ya está Y a re Porque están llegando Sí, seguro Baja el rato ¿Qué onda compadre? ¿Cómo andamos? Bien ¿Ya listos para cabalgar? Listo No, venimos a montar A montar Andele Ah, a montar Sí No, Gustavo Bueno compadre Puro jinete Lo que viene siendo De el rancho El Potrillo Rancho Potrillo ¿Mi compadre el nombre? ¿Compadre? ¿Y eso para qué? ¿Para agarrar mal oro? ¿O qué? Ay, que si no Mi respeto ¿Qué tenates dicen Para treparse a los toros? ¿Compadre? ¿Cómo se llama usted? A ver, Lara ¿Y mi compadre? Ángel Ángel ¿Y usted compadre? La cuadra del jabalí He elegido la presa De Pepe y Mandoza Ya digo compadre Pues acá andan Dando lata Que bueno Que bueno que sean Todavía con esta traición Y que gracias a Dios Ahora sí que Pues ya ve que está canijo Está canijo montar toros No cualquiera lo hace Y que bueno que se han mantenido Con eso Y ya tienen rato compadre Con la cuadra ¿Cuándo tiene ya? Unos 10 años ¿Verdad que sí? Ya tiene buen rato Y aquí sigue todavía La dinastía dándole Ya dijo viejo Cuídense mucho Ahí estamos Y Dios los bendiga Siempre en las montas Ya está Pues aquí en la música Va a estar compadrito ¿Quién? Pedro y sus cantivos Pedro y sus cantivos Exactamente Gastano de deleitar Con nuestra música Ángel Pues desde Ciudad Victoria Tamaulipas En versión fara fara Aquí estamos Ya le ganas Bueno acá está Uno de los hermanos Del señor Carmelo Pues oiga Pues unas palabras Para su carnal En su día Que se la pase De lo mejor Y que Dios Todo lo guarde Mucho Andele compadrito Vamos a arrancar ¿De dónde a dónde? De aquí De la entrada De Cido La Compuerta Hacia el Llano de Azúa Andele pues Y aquí bueno Se está juntando Familiares Amigos de caballo Y apenas va a empezar La fiesta Así es Y arre Porque nos alcanza Arre Y quien está Por acá en la camioneta Aquí está El amigo Cidro Lía Nueva Comadito ¿Cómo estamos? Bien Ahí está pues Echándole Echándole Y miren Pues aquí estamos Así que Los festejados Aquí Del festejado Y los amigos Del festejado ¿Dónde está don Carmelo? ¿Dónde se fue? Acá está De ese lado Para acá se vino Miren Está bueno Está bueno Pues aquí estamos Siguen llegando Caballos Aquí estamos Aquí estamos En esta bonita Fiesta De festejo De 40 años Del señor Carmeros y Fuentes Desde acá De Palmias Tamaulipas Con rumbo Allá Nueva Suega Bueno Bueno Saltable No acercable Saltable No acercable Se paseaba Ya no era Tomando Y en lo que Pensar Se enamoraba Siento que su presencia al momento le hechizaba Ella con su labio rojo se acercaba y lo besaba Ella con su labio rojo se acercaba y lo besaba Ella con su labio rojo se acercaba y lo besaba Ella con su labio rojo se acercaba y lo besaba Ella con su labio rojo se acercaba y lo besaba Quiero tener caliado porque yo te necesito Ella con su labio rojo se acercaba y lo besaba Que bonita paloma azul Que bonita paloma azul Abre sus alas para el dueño de tu amor Que bonita paloma azul Que en la sierra y lo marco lindo canta Ella con su labio rojo se acercaba y lo besaba Que bonita paloma azul Que bonita paloma azul Se lleva con cualquiera Abre sus alas para el dueño de tu amor Que bonita paloma azul Que bonita paloma azul Que bonita paloma azul Pero más bonito canta En el tiempo de firmavera Sí, para todos ustedes vamos a tratar de cantar El Corrido de la Magia Palmillas Aquí con sus amigos Pedro Este es el festejado amigo, el festejado Para toda esa gente que nos acompaña Ahí va para todos ustedes Esta canción es homenaje a Palmillas Oye man, pura Palmillas Desde el festejo de Carlos Carmelos y Fuentes De llana suave Palmillas Estamos listos A los hombres de a caballo Vimos tan sin buena silla Porque allí todo es un baño Y que te ando ahí en Palmillas Cuando loco y muy de chanza Contra de algo detalle Vimos pa' bailar la danza Con los de a pie y de a caballo ¿Quién te va a gustar alcanza Hasta un molito de gallo? Solo digo, te quieran Hablo palabras por mar En los palazos de adera Monuestados tradicionales Son buenas ya carreras Porque son dolores pavales Desde abril y la compuerta Enseguida está el balcón La vaca que está muy cerca Vivo con satisfacción Desde llano hasta la crezca Se trocen la región Puro palmillas, oigan Puro Tamaulipas Puro palmillas Valle que se canta un día En tu rica y la región Vuelos palacias, herrerías Desde llano y el balcón Cuando hay temas no se dirá Al en el corazón El jurado no está presente Aguaca de San José El naranjo nunca miente Del palmillas, Tamaulipas 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 Dolmos y Fuentes Y a todos los hermanos Que están por allá En Estados Unidos Que no pudieron venir Pero ahí les va este video Vámonos Y ahí viene la Cheve Y ahí viene la Cheve Y ahí viene la Cheve Este es un clásico de buena habilidad de las cabalgatas, en la familia de Fuentes. Por ahí Con todo gusto A ver mamá Es una redoba La música de bajo sexto y acordeón Oiga La música de bajo sexto y acordeón La Chevy, la Chevy La música de bajo sexto y acordeón 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 Antes de iniciar merece un aplauso Y unas mañanitas Con todo cariño Y un pedacito mañanitas por ahí Que se oiga el aplauso Bravo, bravo, bravo para el festejado Carmelos y acordeón Carmelos y fuentes Festejo 40 años Y acordeón Y acordeón Y acordeón Y acordeón La música de bajo sexto y acordeón Ventador, los ruines, señores Y aquí te amaneció Y a la luz del viento Levanta, te digo, ayuda Y aquí te amaneció Están las mañanitas, 40 años el señor Hermelos y fuentes, como les digo, por aquí Muchos hermanos de a caballo Que se ven a acompañarlo Y deseamos muchas, muchas, muchas felicidades Tus padres y tus madres Te llevaron a botezar Señor, pura, les digo Que no te has de llamar Con padre, mi bebé, sin poder Este día voy a adornar Hoy por ser tu cumpleaños Te venimos a cantar Ahí sale Muchas felicidades Bravo, bravo, bravo Este es mi bebé 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 Bueno Con la bendición de Dios Hoy este día Sobre todo Véngase Carmelo Vámonos Que lo sigan Vámonos Y arrancamos Si Ahí lo van saludando Imagínate cuando Tiene mejor Qué bonito de saludar So Lle Lleguen la cabalgata Aquí vamos Arrancando Miren nomás Saludos Saludos Ahí estamos Miren nomás Sí señor Aquí andamos Miren Hermanos De a caballo Ven Lleguen la esperanza Se lejos de la esperanza Por ahí está Miren 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 Si tienes Ahorita Me checa La cámara La otra Está Estando Me van a ocupar La otra ¿Cuándo está El buen amigo Juan Rogelio Espaldas y caballos Grabando esta Bonita cabalgata Yo tengo un día Y del amigo Carmelo Bienvenidos todos De a caballo Para compartir Este bonito día Con este Gran amigo De acá del llano Todos los colegios de la ciudad Con esto Claro Feliz Los aquí Los aquí Los aquí Los aquí El grupo Los cautivos Ciudad Victoria Música regional Bueno, si, como no, si, como no, si, si, bueno Aquí vamos en el festejo del señor Carmelo Cifuentes Bueno, pues, oiga, vamos arrancando aquí el ejido de la entrada de, de la entrada de, de, con puertas Y vamos para allá, ahora sí que ahorita vamos a pasar el 6 de abril Y vamos a seguir hasta allá en Nueva Suba Pues aquí vamos, puros hermanos de a caballo, pura familia Ahora sí que se dejaron venir de varios lugares aquí de ejidos de la región El médico Pavón, también que viene a Ciudad Victoria Los jinetes que vienen de por allá, de la cueva del jabalí De la presita y pues aquí vamos, grabando este momento festejo De Don Carmelo Cifuentes Pues hoy nos tocó venir aquí en la cantina Miren nomás Amigos Una chévere ahorita, compadre estoy grabando Mi vieja me va a regañar, no, no, ahorita no quiero Voy a decir que no quiero, ay, al ratito que cortes No, ahorita aquí les llamamos Aquí venimos, solo dije que, en la cantina Y allá viene la cabalgata Bonita festejo Estos saludos que están ahí viendo Pues es pura gente, pura amistad Que quiere a Don Carmelo Mandaron muchos saludos Y bueno, pues ahí van a estar viendo cabalgata y saludos Cabalgata y saludos Para no aburrirlos, como se dice, ¿verdad? Aquí seguimos, 40 años, el señor Carmelo Cifuentes Rumo a Llano Azúa Y ahora remolcamos Miren los barrios Arribles en mi chanta Arribles en mi chanta Y dime que sí Olvide los pasados Y ahora me tiene a mí Así me coro un mono Para mi cualquier oportunidad Ven a mi marido Las que sean solitas Es toda la verdad Eso, Charro, los de Oral de Villa Esas mujeres dirán Ah, viejos locos Apenas aquí empezaron aquí un montón de a caballo Y ahora vienen de regreso Pero pues entiendan que es el gusto La costumbre de aquí de Palmillas De los viejos de a caballo Vamos para arriba Y vamos para abajo Y así es como cuando uno nace Va creciendo Va para arriba Va para arriba Y ya cuando llegas Así es Y ya cuando llegas Aquí vamos por el ejido 6 de abril Oiga Música en vivo Miren nomás Música en vivo Música en vivo Música en vivo Aquí vamos Aquí vamos Aquí vamos Y más hermanos de a caballo Música en vivo Música en vivo Los camarones por acá De Viquivata Saludos 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 Ahí da Miren nomás Saludos Saludos Música en vivo 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 Que bonitas son las tradiciones mexicanas Así que vamos a la cabalgata Y aquí nos vemos El 6 de abril El día 12 12 de Y ya el viernes Aquí nos vemos Grabando aquí una boda Música en vivo Música en vivo Música en vivo una canción especial del festejado una canción de amor esa la va a quedar llegando al lienzo 1980 es el año que acontece la policía federal con Roberto se aparece la vemos tierra o en hierba por tus tíos y tu gente Roberto les contestó la mota ni la conozco por la familia González ¿estamos? 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 saluditos el primo del festejado bienvenido a esta obra de Algarida la vemos el primo acompañándonos hoy en su día la vemos Víctor y su esposa también tenemos la Cuidado con los sombreros de los niños los sombreros de la viento los sombreros de los hombres la vengancia a los medios hemos sido trabajantes El Congreso del Federal, el problema es la cantidad, penal de Matamorú. Le soltarán a Roberto, que le devolvieran todo, decían los federales, sino que se amarró el toro. Con todos los González había orden de aprensión, pero no fueron por ello, no al darles decisión. En la cabalgata de Don Carmelos y Fuentes, oiga, ahí está la agüita, está lloviendo. Si nos agarra la agüita, pues qué bueno, es una bendición. Y aquí venimos con la música de Fara Fara, totalmente en vivo. Y bueno, vamos a llegar ya, ahorita ya por Llano y Azúa. Y bueno, vamos a llegar ya, ahorita ya, ahorita ya, ahorita ya, ahorita ya. Ya me voy, mi licuarecita. A esa ciudad bendita, donde me enseñé a pecar. Vivo unas ganas inmensas. Enredarme con sus trenzas y deponerme a llorar. Parale, por allá ya, ahorita ya, ahorita ya. Parale, porque nos ganan los plaseños. Acompañamiento, hermano, amigo. Disfrutando esta bonita. Mañana, esta bonita tarde ya, de Leadership. ¡Suscríbete! 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 ... ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ... ¡Suscríbete! ... 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 Vamos, vamos, ya falta foco, vamos aquí, la curva de Lugo, más conocido como el balcón, como a la subida para llegar a la pieza, carros, los dorados de vía, yo que sí, oh, a mis cautivos, vávense una tecate viejo, no se la lleven muy apresurada, porque la tarde es larga, no toman, no toman, no toman, pues, qué bueno, a ver cuándo me dan el, dijo un pelado, dijo, ya las que tenía que tomar, ya no toman gracias, dijo, no, y qué hiciste, pues no tomar, dijo, se necesitan dos huevos, olvidar el vicio, es una canción, hay que correr a hacer unos vicios, sé que el coronado, todo eso, porque parece que si nos queda ese color. a otra gente previno, ya que te la quemaron, ya vienes por el camino, vine buscándome a mí, ya que también Marcelino, cuando llego el temador, Le cayeron muchos disparos Luego salió como un rayo y en la jefatura hallaron A Enriquez a Manorrea y a Marcelino tirado Vieron la orden de aprehensión por más parados agentes Buscaban al quemador, lo hallaron por mala suerte Y un rancho de espadillas, el comando de la muerte Compañeros judiciares, les gritaba el quemador Ya tengo muchos delitos y no quiero ir a prisión Dejar la cara a la monta para que vuelvan con dolor Después de muchos disparos Un cuerpo al suelo cayó Con sus pistolas y balas, en medio de una labor Murió Ismael Garza Plus, el tenible quemador ¡Vamos! 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 La Comisión de Tamaulipas Esta es sonos chicos Sagan muy Давайте Felicidades primo, Dios lo bendiga y que siga cumpliendo mucho, salga más. Usted es su sobrino. Unas palabras para el festejado. Que me salude. Que me salude. Al festejado. Le manda saludos. El tío se llama Aldon. Como se llama Aldon? Rigoberto. Y mi compadrito, un saludo para el festejado, compadre. Que Dios nos lo bendiga y que siga permitiéndole otra vez el año viviendo. Andele pues. Y acá el primo que hace poquito también cumplió años. Aquí andamos. Un gran saludo y muchas felicidades para el primo. Para el primo Carmelo que Diosito lo siga bendiciendo con muchos años más. Andele pues. Sobre todo con mucha salud. Y seguir disfrutando de estos bonitas cabalgatas. Puro Rancho Dos Marías. Sí señor. De parte Rancho Dos Marías. Sí señor. Andele pues. Vamos a querer pura familia. Puros hermanos de a caballo. Amigos. ¿Cómo vamos? Bien. Bien. ¿No andan alegres todavía o más o menos? Nosotros vamos alegres. Allá más alegres. Ya verdad. Miren nomás. Ustedes ya han mandado estos saludos. Ustedes nos han mandado saludos. Si no verdad. Buenos días. Pues unos saludos para el festejado oiga. Que se la pase bien. Seguro que sí. Andele pues. ¿De dónde viene? Andele. Oiga. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? De Gamuade. De Gamuade. De Gamuade. ¿Verdad? Eso. Para que haya presente. Mi comparito. Tiene nomás. Y por acá compadre. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Qué andamos? Bien largo. Ah dije va tomando refresco ¿no? No va. Es refresco. Es refresco. Comparito. Pues unas palabras del festejado. ¿Cómo se llama? ¿Y dónde viene compadre? Aquí de Palmías, San Olimpás. Un saludo al viejo Don Carmelo por su cumpleaños. Un saludo a la gente de San Luis, Missouri. ¿De parte de? De Paco Ramos. Andele compadrito. Ya dijo. Mi compadre. ¿Eh? Muchos saludos para la Rubí. ¿Así le dicen? Sí, la Rubí. Andele pues. Que siga cumpliendo muchos años más. Ya dijo. Andele pues. Aquí estamos. Bueno, bueno. Tutti frutti. Un tecate y un modelo. ¿Cómo estamos Don? Bien, bien amigo. ¿De dónde viene usted? De Palmías. De Palmías. Aquí oiga. Pues unas palabras para el festejado. No hombre. Pues nada más que no tomen pinche cerveza que tomen vino. Sí, a ver. Ahí viene bien preparado mire. Ay, casi no trae nada mire. Jajaja. No, pues que bueno. Si muere una pinche vaca que hagan una copa. Mire que hagan una copa. Ahí está. A ver. Enseñenlo así. Muéstralo así para tomar una foto. Ahí está. Cáirelo. Sí. Ya dijo. No, pues bueno. Pues aquí estamos. Ahorita va. Bien presentado el pelado. Acá viene. ¿Qué es un macho o muleta? Esto es mula. Muleta. ¿Qué tal le ha salido para las cabalgatas? Pues nomás calela. Ya. Ya sí. Nos pudo a todo dar. Sí. ¿Cómo se llama usted Don? Naún Martínez. ¿De dónde viene? ¿También de Palmías? Andele. Pues unas palabras para el festejado. Sí. Unas palabras para el festejado. Claro. Andele. Claro que sí. Ahí. Ahí. Pasando bien. Sí. Pasando bien. Ya dijo. Ya dijo. Andele. Pues aquí estamos. Mire. Pasamos en el balcón. Ahí le entra al balcón. Andele. Y pues acá estamos. Ese viene siendo... Como de Gripsi. ¿También de la ciudad? Sí. Está bueno. Pues ya nos vamos. Vamos a adelantarnos, compadre. Faltíes. ¿Ustedes qué? Está pidiendo la invitación. No hay más. Andele. Pues aquí andamos. Ya dijo. Mire. ¿Dónde la palusa? Y el papá. Hasta lejos. Ya dijo. Ya nos vamos. Vamos a encaminarnos. Saludos. Saludos. Y nos vamos. Ya viene Don Nico. Mire. De aquel lado. Vamos. Antes de que sea. Antes de cortar este video. Camarito. ¿Cómo estás? Palabras para el festejado, compadre. Muchas gracias a Carmen Lucifuentes. Por la invitación. Este... Estamos muy agradecidos. Porque vamos bien atendidos. Y aquí andamos haciendo la vuelta. Ya dijo. Ya dijo, compadre. ¿Dónde? Aquí nos vamos. Ahorita vamos a ir grabando con los demás. Y aquí seguimos. Antes de cortar este video. Unas palabras para el carnal festejado. Ah, pues muchas felices para mi hermano Carmelo. Y pues que siga cumpliendo muchos años más. Y estamos acompañándolo. Ya nos vamos. Ahorita sigue. Mire, más viene la abuelita. Bendiciones, puras bendiciones. Claro que sí. Ya dijo. ¿Con quién viene? Con el primo Adán. Claro que nos alcanza. Ahí dijo. Ahorita vamos a grabar por allá. Claro. Con sombrero y bien portado. Entre espuelas y caballos. A Juanito Ruiz Hernández. Me dedico a mi guapango. Miren nomás que chulada. Los pinos que están allá adornando. ¿Eh? ¿Qué onda? ¿Qué les pasó? No aguanta nada. Miren nomás. Aquí vienen mira. ¿Qué pasó en un ratito ya? Ahí viene miren la chulada de los pinos atrás. ¿Eh camarita? No los puedo dejar solos porque ya después ya. Me habían dicho para grabar el baño hombre. ¿Dónde estaban? Está buena miren nomás. ¿Eh? Qué chulada. Qué bonito clima nos tocó. Qué bonito clima nos tocó. Y aquí venimos. Ya casi llegamos allá en Nueva Zúa. Vamos a levantar las tomas en el dron. Y aquí seguimos. Lo que es el festejo de 40 años del señor Carmelos y Fuentes. Ya en Nueva Zúa. Palmilla, Sanolipas. Y arre por su casa. Y acá están mis compaditos. El fara fara. Pedro y sus cautivos. Eso Pedro y sus cautivos. Sí señor. De puro victoria a Sanolipas. Con buen repertorio. Ya saben. Yo de trenes relampagueé. Ellos están ahí presentes. Ahorita nos cayó un poquito agua. Ahí estamos. Y a poco nos dijeron que no lo lograría. Y a poco nos tiraron pedradas esos días. Soy como Catarino. Me curo con saliva. Las balas que me tiren. No me quitan la vida. Seguimos en el ruedo. Luchando día con día. Si todavía no estamos. Donde dije algún día. Seguimos el camino. Por nada se desvía. Y ahí sigan insistiendo. Que ando como quería. Y también dijeron que no me miraban. En muy buenos pasos. Hay gente corriente. Que aunque no les paguen. Van a andar hablando. Porque las envidias se van asomando. Si vas avanzando. Y ahí les va una mía. Que como el canelo. Yo estaré peleando. Nacimos pa' fracasar. Y ahí sigan insistiendo. Y este es su compa Zeta Márquez Junior. Oiga. No me espantan el sueño. Pa' que vayan sabiendo. Que murió el quemado. Un dicho fue diciendo. Y el presenten de frente. El toro es por los cuernos. Yo seguiré en lo mío. No se anden confundiendo. Y también dijeron que no me miraban. En muy buenos pasos. Hay gente corriente. Que aunque no les paguen. Van a andar hablando. Porque las envidias se van asomando. Si vas avanzando. Y ahí les va una mía. Que como el canelo. Yo estaré peleando. Se vino el agüita. Se vino el agüita. Se vino el agüita. Ya se fueron por allá. Hombre. No pude grabar por allá. Chinchero. Pero bueno. Bendita. Bendiciones. Ahí dentro los cabalgatas. Ya vienen mojados. Se nos vino. Se nos vino el agua. Bonita agua. Mucha agua. Y bueno. Ya no pude seguir grabando ahorita. Ya la cabalgata. Bueno. Se dio. Ahí van este. Espero los músicos. Se hayan traído una lona o algo. Porque si no. Se les va a mojar los instrumentos ahí. Pero bueno. Ahorita nos vamos el lienzo. No sé si se vaya a hacer la culeadera o jaripeo. Si depende como esté el terreno. Pero aquí estamos. Grabando. Ahorita ya nos vamos a la comida. Y posteriormente. Bueno. Esperemos que siga el show. Y la música y la fiesta. Pues acá estamos. Desde Llano Azúa. Festejo de 40 años del señor. Carmelos y Fuentes. Dios los bendiga mucho. Ya re porque se alcanza. Ahí se ve que van llegando. Mira el lienzo. Ahí van llegando. No podemos subir ahí. Porque está todo muy chicloso. Está muy chicloso. Muy feo. Pero bueno. Bendita agua. Bendita agua. Ya llegaron todos los cabalgantes allá. Está bien feo verdad. Caminando. Porque bueno. Se vino la aguita. Buena aguita. Me faltaba condición ya. Mira nomás que chulada. Se vino el agua. Uff. Mire. Hoy está cayendo el agua toda del árbol. Saludos a todos los cabalgantes. Que hoy andan. Entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre. Juan Rogelio Ruiz. Arre porque nos alcanzan. Amén. Amén. Gracias por ver el video.